Por lo que se puede ver o apreciar en las fotografías, efectivamente hay un cambio bastante marcado en lo que se le llama la zona receptora, cuando se trata siempre se habla de un trasplante capilar. ¡Oh, my! ¡Marvito, el ex de la Keiko, ahora está como Fabio Agostini! Los usuarios dicen que la Fujimori tenía mala mano y creo que tenían razón, porque está un fire en las redes sociales. Sus TikToks están más calentones que los de Lord Fingostini. ¡Aquí te enterarás qué reto que se ha hecho! ¡Ay, hija! La verdad es que nadie lo creería. Ya nosotras las mucas hemos hecho las comparaciones entre Keiko y Mark porque desde que anunciaron su separación el año pasado, no había vuelto a aparecer. Y ahora los dos están ragiosos. No se han dado cuenta que el antes y después de Mark ha sido algo que no podemos dejar pasar. Miren por favor cómo era su cara antes. Parecía que le había pasado un camión encima. ¡Mam! Estaba a punto de llevárselo a la barca y esos espacios en blanco que no podía ocultar, ¡se le estaba desconciendo el gorro! ¡Ay, a su mare! ¿Se habrá puesto pelo? ¡Ay, qué cambio! ¡Tenemos que preguntarle mejor a nuestro muque experto! Por lo que se puede ver cuando decían en las fotografías, efectivamente hay un cambio bastante marcado en lo que se le llama la zona receptora, donde se habla de un trasplante capilar, que normalmente es la zona de las entradas, la región media. ¡Ah, su madre! O sea que el gringo se ha hecho sus arreglitos. Obviamente, pues, si parece un hombre nuevo, vamos a hacer la dieta de Mark Vitton. ¡Sin la china! ¡Me veo mejorcito! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo que se veía en la foto delante era la ausencia de cabello en esa zona o la baja de densidad. Había un espacio donde efectivamente aún habían cabellos, pero eran muy delgados o había muchos espacios vacíos. Sin embargo, en lo que vemos en la foto actual, hay una mayor cantidad de densidad, los espacios vacíos han disminuido. Y es que ese cuerpo, obviamente los ha entrenado solo, ha tenido que haber rutina para poder chapar esa musculatura que ha hecho suspirar a varias. ¡Ay, chúpate esa china! Yo veo que ha entrado una etapa donde está practicando de forma activa ejercicio y debe estar llevando un sistema de alimentación que lo llevo bastante a tener un cambio corporal, porque el cambio que ha tenido es muy bueno, ¿no? Debe estar como muchos de los cuarentones como yo en la búsqueda de la Fuente de la Juventud. Yo he arrojado como unos 6 o unos 8 puntos de porcentaje de asa y de peso he arrojado yo creo como 5 kilos. ¿Habrá sido con la ayuda de la pichicata? ¡Ay no, Diosito santo! Según él dice que han sido 8 meses nada más. Y encima su hija ha dicho que quiere ser powerlifting. ¡Ay, va a competir con el hombre roca o qué! ¡Ay, cómo se dan fitness! Yo tengo tres hipótesis sobre lo que ha pasado con él. Una de ellas es que se ha sometido a un programa de alimentación hiperproteico, ¿no? Y va comiendo un poco más de proteínas. Por otro lado, también algo que está muy de moda es hacer descanso digestivo, ¿no? En terapias en donde se hacen balances hormonales. Si se tomaba su chela, él no se estudia, no debe estar tomándose ninguna chela. Yo creo que le ha tomado unos, yo calculo, entre unos 3 meses a unos 6 meses. Con razón está imparable en las redes sociales. No solamente ha sido un TikTok, ahora hay más. ¡Dios mío! ¡Está como el vino! ¿Tú crees? Y para coronarla, una en la que se hace el tercio con la soltería, será una indirecta para Keiko. ¡Uy, se pone picante la vaina! Cuando le quiero mandar un TikTok a mi pareja, pero recuerdo que no tengo. Y encima, ha respondido en los comentarios como el rechuchanboy que se cree. Después de ser el más pavo de la cuadra, ¡ja, ja, ja! Y cargar carteros de la Keiko, ahora carga pesa, pues hija. A veces siento que somos Mark, y yo contra el mundo. Dios aprieta, pero no ahorca. ¡Vamos! ¡Resiste, Mark! ¡Resiste! Y no podía faltar invocar al Lord, al rey de la vida loca y el desenfreno, Fabio, el Lord Pingo Cini. Mejor así, a vacunar todo lo que se mueva. ¡Amén! Ay, bueno, hija, bien dijo Rodri. ¡Qué bueno que se haya deshecho de los Fujimori! Ahora solo falta el Perú, y ya no creo que postule por trigésima vez a la presidencia. Más bien, ¡Mark Presidente! ¡Keiko, su sirviente!